Ahí estaba en la sala de espera de un hospital un señor que iba a ser papá, todo nervioso y el pobre, muy contento, pero nervioso, nervioso, fume y fume, vuelta y vuelta. Por fin ya salió el doctor a darle la noticia y ahí va. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? Ya nació mi hijo. Y le dice, doctor, oiga, pues, ¿sabe que le tengo una mala noticia? No me diga, ¿a poco mi hijo viene con problemas? Diga, pues es que su hijo nació con una deformidad. ¡Qué barbaridad, pero qué cosa tan más triste! Bueno, pero no le haces mi hijo y yo lo voy a querer mucho, así como sea. Y le dice el doctor, oiga, pero es una muy grave deformidad. ¡Ay, Dios mío, qué cosa! Pero no le haces, no le haces. Yo quiero a mi hijo como sea y me voy a dedicar a él. Y déjeme ver a mi hijo para empezar a amarlo. Y le trajeron un envoltorio, ¿verdad? Pues ahí tiene ese hijo. Y luego lo destapa y era una oreja así de grande. La pura oreja. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto qué es? Para uno le hace, ya sé lo que voy a hacer. Yo voy a, yo quiero mucho a mi hijo. Me pasaré el día platicándole muchas cositas. Y luego le dice el doctor, no, no, ni lo intente, es sordo como una tapia. ¡Oh, Dios mío!